Las encuestas están nuevamente en el centro de la atención pública. Desde luego que hay que tomar con cierta reserva lo que nos muestran los estudios de opinión, porque recientemente hemos visto cómo han fallado con casos muy escandalosos de contraste entre lo que vaticinaban las encuestas y lo que la gente hace cuando va a votar. Lo hemos visto en México, lo hemos visto en otras partes del mundo. Pero a fin de cuentas, las encuestas son el único recurso con el que contamos para tomarle el pulso, para tomar la temperatura de la opinión pública. Y desde luego no la podemos tomar como una verdad incontrovertible, pero es la mejor pista para darnos cuenta, a ver por dónde van las emociones públicas, la percepción de la gente sobre lo que va sucediendo. Y algo nos dicen las encuestas de cómo van las campañas electorales. Son un material muy valioso para los electores, para que tengamos una pista de lo que está sucediendo, pero sobre todo es un material valiosísimo para los políticos, para quienes están diseñando las campañas electorales. Yo creo que un caso muy interesante de esto es lo que vimos en el debate reciente de la capital de la república. Vimos de manera muy nítida que la estrategia de la candidata del oficialismo, la candidata de Morena, tuvo la disposición de separarse de las posiciones de Andrés Manuel López Obrador, de las posiciones que conocemos como las posturas oficiales del morenismo, hablando, por ejemplo, de la necesidad de impulsar una ciudad de clases medias, una ciudad abierta a la globalización, discurso que contrasta con buena parte de los mensajes que escuchamos desde el Palacio Nacional. Y creo que eso también deberíamos nosotros plantearlo en términos de lo que sucede en las encuestas para la elección presidencial. Y algo nos están diciendo, las encuestas presidenciales nos dicen que la brecha entre la candidata puntera y la candidata de la oposición nos está cerrando. Nos dicen también todas las encuestas que la distancia entre una y otra no es una distancia corta, sino que es una distancia de por lo menos dos dígitos y que esa trayectoria no se está modificando con el paso de los días y de las semanas. Habrá controversia sobre el margen. Hay ciertamente mucha diferencia entre lo que dicen unas encuestas y otras, pero esta trayectoria, este perfil de la contienda está en cada una de las encuestas que conocemos nosotros. Me parece que se engañan y tratan de engañarnos quienes reaccionan ante encuestas como la reciente del periódico Reforma, descalificando al emisor de esta información, condenando a estos encuestadores como si fueran parte de la propaganda. Yo creo que esto es un reflejo de quienes quieren cerrar los ojos a lo que está pasando. Y las encuestas que se han publicado recientemente son muestra de que la campaña electoral no está modificando las preferencias con las que empezó el electorado este proceso. Yo creo que las candidatas no están alterando la dinámica, sino que están manteniendo la trayectoria que tenían desde el arranque. Yo creo que desde la crítica podríamos nosotros cuestionar la mimetización de Claudia Sheinbaum con el discurso del presidente López Obrador, cuestionar la manera en que imita su lenguaje, su vocabulario, la manera en que se presenta como la continuadora, la cuidadora del legado del presidente López Obrador. Podemos cuestionar la falta de imaginación propositiva. Pero si vemos las encuestas, lo único que tenemos que reconocer es que esa estrategia es una estrategia que está funcionando, que es una estrategia que le está permitiendo a Claudia Sheinbaum mantener esa cómoda ventaja con la que empezó la campaña electoral. Pero quien debe estudiar estas encuestas con muchísimo detenimiento es Xochitl Galvez y el equipo que la acompaña. No puede tomar la actitud de algunos de sus promotores que simplemente descalifican esa encuesta, sino leerla con muchísima atención, porque creo que estas encuestas, la de reforma de esta misma semana, es la última llamada de alarma para esa campaña. Si esa campaña no se sacude, no se va a levantar.